¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Te dijo que estabas fea, pero tampoco es para tanto, cabrona. Tú te lo buscaste, cabrón. Adiós. Hermana, ya me deshice de los problemas. ¿Cómo estás? ¿Qué traes? No entiendo por qué si uno por uno es uno, dos por dos no es dos. Está bien pinche raro, ¿no crees? ¡Ya, su pendejo! ¡Pinchelo! Sígueme y te va a ir igual, güey. ¡Güey, qué hiciste! Ey, 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 ey. No te la acercas a ella, cabrón. No te la acercas a ella, porque yo sí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Hace la vista, perro. Ya te salve, hermanita. Ya te salve. ¿Cómo pudiste matar a mi amigo? ¡Güey! Zenitsu, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, cabrón? Ey, 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 ey. ¿Qué hiciste con Inosuke? Ey, hazme caso, güey. Te estoy diciendo... ¿Qué le hiciste? Ey, te vale madre. Te vale madre, cabrón. No, 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 no. ¿A dónde vas? Míralo, míralo. Le encajaste tu espada. ¿Cómo te atreves, güey? ¿Cómo te atreves? Y luego así quieres ser amigo y novio de mi hermana. Estás pero pendejo, ¿eh? ¿Ahora cómo lo vas a hacer para revivirlo? Mira. Te vale madre, cabrón. Te vale madre. Te vale madre, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Mira nomás, de ti sí me acuerdo, ¿eh? Tú eres el que le metió cuchillazos a mi carna... Pues, deuda saldada, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ey, se la verga. No me estés chingando la madre. No, hombre. Luego le dije a la cana... Es que no traigo lobitos. No se va a poder. Y entonces... ¡Eh! Ponme atención, cabrón. Y luego que va al cuarto de la Shinobu. Y saca una caja de globito. ¡Ya te dije que yo no hice nada, cabrón! ¡Ya te dije que yo no hice nada! ¿Cómo te atreves a negarlo? Lo seguí al McDonald's y luego al cine. Y en todos lados se tomaban de las manos. Se dieron besos... ¡Eh! Tanjiro. Párate. Tanjiro. Hazme caso, tenemos que discutirlo. ¡Eh! Tanjiro. Tanjiro. ¡Eh! Tanjiro, reacciona. Reacciona. Tanjiro. Reacciona. Ay, sí. Seguramente vas a estar muerto. Vamos a ver si es cierto. Ay, güey. Vengan ustedes dos. Los voy a castigar. ¿Cómo se atreven a estarme engañando? Yo estaba enamorada de él. ¿Cómo te atreves a quitarme lo estúpida? Maldito. Ah, no. Al revés. Entiéndeme. Tanjiro. Yo la amo. Y eso no me lo vas a quitar jamás. Créeme. Esto me duele más a mí que a ti. Él era mi amigo. Pero ya no lo es. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió? A ser mi infiel. El hombre, el padre, el hijo, el espíritu y Santi. Tú sabías que yo los amaba a los dos. Y aún así, hiciste eso. Maldita. Por favor, Shinobu. Podemos hablarlo. No tenemos que hacer esto. No quiero hacerlo. En serio. No me dejaste de otra. Te amo, Shinobu. Si esto es un sueño, espero que nadie me despierte. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Yo también te amo, Shinobu. Ara, ara. Sayonara. Ven, toma mi mano. Toma mi mano. No estoy loco, Shinobu. No estoy loco. Dame la mano, Shinobu. Ven, ven, por favor. Dame la mano. No me mires con esa cara porque me enamoro. Esto es por robarme a mi discípulo. Eres un ladrón. Consíguete los tuyos propios con tus propias manos. No andes robándole a los demás. Tú también. Me robas a Tanjiro. Tienes tu propia película. Y para acabarla, tienes mousepads de tus chichis. Tomioka, podemos hablarlo. Te juro que yo no he hecho nada de eso a propósito. Simplemente pasó y ya es todo. Por favor, no me sueltes. Ya no quiero ver a Jesus. Le caigo mal. ¡Por favor! ¡Corre la verga! ¡No mamas, se la y la y el boqui! ¡No mamas, se la y la y el boqui! Ahora sí, te voy a matar a un Sam Jackson. ¿Cómo ven a esta estúpida? Cree que puede venir a pelear con una espada. Lo de hoy es usar pistolas.